Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue entregó el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2011 a seis destacados investigadores oaxaqueños, a quienes reconoció su compromiso por Oaxaca a través de sus conocimientos y experiencias en el campo científico y tecnológico. Durante el acto en el Palacio de Gobierno, el mandatario reiteró la importancia estratégica que tiene el desarrollo de la ciencia y la tecnología en su administración, porque representa una gran oportunidad para fomentar y divulgar nuevos conocimientos. Debemos fomentar la inversión pública y privada en este campo estratégico que permita cimentar una adecuada infraestructura donde las y los investigadores oaxaqueños puedan desplegar sus capacidades enfocadas al diseño de instrumentos que nos permitan remontar los rezagos sociales y también los rezagos económicos que por mucho tiempo han inhibido el progreso de nuestra entidad. Gavino Cue refirió que con esta distinción se ratifica el interés de la actual administración por afianzar la investigación y la innovación tecnológica en Oaxaca a través del esfuerzo de las instituciones de educación superior, CONACYT, y el trabajo comprometido del Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología. Entregó los reconocimientos a investigadores en áreas de ciencias sociales, ciencias físico-matemático, ciencias económicas-administrativas y ciencias químico-biológicas. Gobierno del Estado, generando bienestar.